Música Buenas Kimochitas, hoy les traigo un maquillaje así, no es tan dramático eh, está más o menos Pero está súper bonito, lo pueden utilizar para el día o para la noche, solamente le cambian el labial y listo Ahí voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glacier No se olviden que antes de poner sombras, pónganse un corrector o un primer que sea para sombras Para que las sombras pigmenten y también duren más Así que voy a estar tomando esa sombra y con una brocha de difuminar, voy a estar difuminándolo en mi cuenca poco a poco Luego estaré utilizando esta sombra marrón mate y voy a estar colocándolo en la parte de abajito de mi hueso Y difuminándolo muy bien, poco a poco Ahí si la sombra es muy pigmentada, agarren y echen solamente un poco y difuminen un poco y difuminen un poco Y difuminen para que así les haga, bueno, se les haga más fácil el difuminado y también les salga bonito Luego cojan una brocha limpia y difuminen en la parte del comienzo de las sombras Para que no quede muy marcada Ahí van a estar cogiendo un corrector líquido y con una brocha plana sintética No olviden de hacer el famoso corte porque si no el párpado se les va a notar chiquito Y peor si son de párpado caído Ya que, bueno, las que son de párpado grande se pueden hacer esto Pero a ellas al menos se les ve aunque no hagan el corte Se les ve los ojos bonitos y grandes En cambio las que tienen párpado caído, como yo, si no hago el corte no se ven mis ojos grandes y lindos Así que es necesario hacer esto Así que aprendan muy bien las que tienen párpado caído Luego de hacer el corte con el corrector Ahí van a pasar con una brocha limpia y a difuminar toda la parte en exceso que quedó Para que así pongan la siguiente sombra Voy a estar utilizando la paleta de BH Cosméticos Y voy a estar agarrando esta sombra de aquí satinada Y voy a estar poniéndolo en el párpado móvil con una brocha plana y sintética a toquecitos De la misma paleta estaré utilizando ese azul que lo marqué con unas rayitas Es que me olvidé grabarlo Así que ese azul satinado lo van a poner casi al final del ojo Difuminándolo, bueno difuminándolo poco a poco con la sombra plateada Para que así no se vea tan marcada Ahora estaré utilizando la paleta de Jeffree Star Voy a utilizar y voy a tomar la sombra negra y voy a estar colocándolo al final de mi ojo Para dar profundidad Así que lo aplican con una brocha pequeña Y poquito a poquito lo van difuminando un poquito solamente hacia arriba Cuando terminen de difuminar toda la sombra negra Agarren y con una toallita desmaquillante limpien en la parte del final Bueno aquí muchachitas aquí voy a pasar el delineado Les recomiendo un delineador que sea con la punta flexible Y que sea un plumón porque es más fácil y así no manchan Los delineadores de Maybelline están súper buenos Y luego delíneense todo al ras de las pestañas Súper finito y luego poco a poco le van haciendo un poquito gruesito y más gruesito Hasta el grosor que ustedes deseen Voy a utilizar la Esquimolash Y voy a estar utilizando la número 46 La semidramática Las que gusten aquí abajito está el link de las pestañas Los envíos son a todo el mundo Así que voy a ponerme las pestañas Como ven no es tan difícil Solo se la pegan nomás y lo levantan Pero antes de eso no se olviden pasar máscara Para que no malogren las pestañas Voy a estar colocando un corrector anaranjado de la marca Navi En la parte de mis ojeras Para camuflarlas y así él pues al momento de ponerme la base lo cubra Y el corrector verde lo voy a poner en las zonas rojas Y después lo voy a difuminar Si tienen bastante granitos lo ponen en toda su cara Corrector verde Para que lo camuflen los granitos Luego voy a estar utilizando mi base de MAC La NS30 Voy a estar pasándolo con una brocha ovalada de la marca DoColor Aquí en la cajita de información les estaré dejando el link directo Y bueno ahí parece que como que me lo hago muy fuerte Pero no, no está fuerte, está despacio Bueno ahí voy a estar utilizando mi corrector de la marca Navi Para dar luz a la zona de las ojeras No se olviden de ponerlo en forma de triángulo invertido Y también un poco en su nariz Una rayita para así el momento que hagan super filado de nariz Le salga una nariz super bonita y bien perrona Así que de ahí pasan a difuminar todo Muy bien Bueno que muchitas Ay que hermosas esas pestañas Bueno voy a estar sellando mi corrector con un polvo translúcido No se olviden de sellar el corrector Las que tienen piel grasa nunca nunca se olviden de eso Para que así el maquillaje les dure más Y también se vea bien perrona Voy a agarrar una brochota gordota de low color Y voy a empezar a sellar todo mi rostro a los alrededores Con solamente un poquitito de polvo Y luego voy a pasar a utilizar este color de aquí Que parece anaranjadito Bueno es similar al de arriba más o menos Solamente que este de aquí es más clarito Y lo voy a poner en la parte inferior de mi ojo Coja una brocha pequeña para que así se le Bueno se le vea un difuminado bonito Y no se vea tan grandazo ese difuminado Y no se vea como un mapacha después Después voy a coger otra brocha chiquita Y con la paleta de Jeffree Star La sombra negra voy a estar pasándolo Ahí como ven Solamente más o menos hasta la mitad de mi ojo Luego solamente a pasar máscara de pestañas En las pocas que tengo Pero le voy a pasar varias camadas Y bueno ya por último a quitarme el polvo translúcido Se lo quitan todo Y ahora si voy a hacerme el contorno con la paleta de Anastasia Voy a probar Bueno voy a estar utilizando el más como Es un color como No es tan oscuro Es como Pareciera como un rubor la verdad No es tan oscuro como la paleta de Este De BH Cosméticos Pero para Se ve muy bonito me gustó Porque se ve No se ve tan marcado Y no se ve tan exagerado la verdad Voy a utilizar los iluminadores De la paleta de Anastasia Y voy a estar colocándolo Encima de los pómulos En la nariz Y un poquito encima de los labios Y listo Para finalizar el look Voy a utilizar un gloss De la marca Revolution Creo que se dice así Así que bueno Espero les haya gustado Este maquillaje Que mochitas A mi la verdad Si me gustó Se ve bien perrón La verdad Sin bromas Sin nada Se ve super chulo Les mando un beso enorme Muchas bendiciones Y gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos Hasta un próximo Bye bye